En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 10 horas con 35 minutos del día jueves 8 del mes de octubre del año de 2015, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados y de conformidad con el acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el día martes 29 del mes de septiembre de 2015, se declara formalmente instalada la Comisión de Energía correspondiente a la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Los trabajos de esta comisión, conociéndonos por lo menos en esta primera ocasión de dónde somos y finalmente a qué partido pertenecemos. Si me lo permiten, iniciaría yo. Soy, como ustedes saben, Georgina Trujillo, participo como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, soy tabasqueña y esta es la segunda ocasión en que tengo la oportunidad de ser miembro de la Cámara de los Diputados. En la pasada legislatura, en la 61, fungí como secretaria de esta Comisión de Energía y bueno, pues estoy aprovechando esta oportunidad para reiterarme a las órdenes de todos ustedes. Yo estoy segura que quienes integramos esta comisión tenemos perfecta claridad de la dimensión y del trabajo que tenemos que hacer. Es una comisión que va finalmente a ir muy de la mano con todos los trabajos que se hicieron en la pasada legislatura, con todas las modificaciones que dieron lugar la reforma energética de nuestro país. Hay mucha tarea por delante, no solamente en términos de algunas leyes secundarias que todavía tendremos que aprobar, sino sobre todo de hacer posible que la reforma energética que impulsó la pasada legislatura finalmente se traduzca en beneficios para el país y de manera particular en beneficios para su gente. Estoy a sus órdenes.